Hola, mi nombre es Oriana Sánchez, tengo 17 años de edad. Quiero estar en la serie porque siento que toda serie necesita a una chica pasionista y entrar en el mundo de la moda. Siento que nada es imposible, por eso quiero lograr mi sueño. Así que voten por mí.